En la Fundación Santa Fe de Bogotá, cuando planteamos nuestro modelo de atención centrado en la persona, concluimos que es necesario la unión entre calidad y seguridad de la atención, de la calidez, la empatía y la compasión, fundamentadas en el respeto por la autonomía, las necesidades y las expectativas y los valores de nuestros pacientes. Y como parte de la implementación del modelo, hemos desarrollado diferentes estrategias y programas dirigidos a los pacientes, familias y colaboradores y la comunidad cercana a la Fundación. Entre los programas más importantes de artesano, encontramos Hospital Lleno de Música, el cual se implementó desde el año 2015. La música la utilizamos como un elemento de bienestar que coayuda en el proceso terapéutico y permite la modulación de emociones y a la vez incentivar el interés en el conocimiento y el disfrute de las diferentes expresiones musicales. El servicio de musicoterapia en la Fundación Santa Fe de Bogotá hace parte del Hospital Lleno de Música. Nos enfocamos en objetivos clínicos y trabajamos por medio de la música y sus elementos. Construimos una relación terapéutica con nuestros pacientes que es primordial también para alcanzar estos objetivos. Todo lo que realizamos es basado en la evidencia. Iniciamos en el año 2017 en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal y gradualmente hemos ido ampliando nuestro servicio a otras áreas. Actualmente trabajamos en todas las unidades de cuidado intensivo y en el servicio de oncología. El servicio de musicoterapia ha sido fundamental para el desarrollo de diferentes actividades con los pacientes. Y en la Unidad Neonatal en el acompañamiento con nuestros recién nacidos para mejorar la sensibilidad de ellos y el acompañamiento a los padres en diferentes procesos, involucrándolos en la creación de canciones y diferentes ritmos. Nuestros musicoterapeutas día a día nos apoyan en lograr nuestros objetivos clínicos en sedación, ansiedad, el dolor de nuestros pacientes en las Unidades de Cuidado Intensivo Pediátrico. Son un puente entre nosotros, nuestros pacientes y nuestras familias. Nosotros logramos los objetivos de humanización y bienestar con el apoyo de musicoterapia. Son ese equipo que logra transmitir a nuestros pacientes emoción, alegría, sentimientos agradables frente a una situación tan compleja como la que están viviendo. En musicoterapia también brindamos espacios de encuentro grupal con niños, donde las actividades recreativas, el canto conjunto y la improvisación musical son fundamentales. También trabajamos de esta forma con adultos en salas de quimioterapia, donde brindamos herramientas saludables en torno a la música. Soy un paciente oncológico que desde hace más o menos un año vengo siendo atendido por la unidad de oncología del hospital. Han acompañado momentos difíciles de mi enfermedad con cánticos, con música, con sonidos hermosos y esa manera, digamos, la entiendo como un apoyo espiritual, un apoyo sentimental. No tengo palabras para agradecer la manera como me han apoyado en esta oportunidad.